¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y si, hace un frío del carajo, por eso tenemos la Bata Gamer Y hoy, aparte de ser fin de semana, que es ya día sábado 9 de noviembre Por cierto, estás muy atentos a mañana porque tendremos todas las novedades acerca de lo que se viene en la temporada 4 del año 4 Y también puede ser que tengamos noticias acerca del año 5 Así que desde ya, le daría un buen like y como estáis viendo de fondo, este es mi canal secundario, ¿vale? Ya le cambié ayer el nombre, le puse el caramelo oscuro porque es esa parte más escondida, más oculta de caramelo En fin, pues bueno, como estáis viendo, tanto plugin como estáis viendo por aquí Seven Days to Die, Call of Duty, Secret Neighbor, Man of Medan, Deliberation of the Moon, en fin, un montonazo de juegos Es mi canal secundario, ¿vale? Aquí subo Call of Duty, subo de todo, ¿vale? Digamos, toda la variedad que no subo en, digamos, el canal principal, en este, lo subo aquí Así que desde ya, agradecería desde ya que me dices un buen like, un buen comentario en el canal Y me meto una buena suscripción, que estamos muy cerquita de los 20.000 suscriptores Y en fin, ahora que sí, vamos a darle Y tenemos, como no, a JagerHinshell2 JagerHinshell2, ese gran canal de recopilaciones Y en este caso tenemos una recopilación de cosas que harán que quieras borrar el juego Oh my god Vemos por aquí como, bueno, faltaba un minutillo para que se acabara el evento de Halloween Ay, qué penita, uno versus cuatro Ay, qué penita, quedan 35 segundos Qué penita Os doy una cosa, este modo de juego me encantó, ¿eh? Ay, qué pena En verdad, tiene toda razón, ¿vale? Porque si yo fuese ese ledge, bueno, ese atacante me darían ganas de borrar el juego En plan, tío, me están trolleando, que flipas Tenemos aquí al gran Messi J Al gran hombre poco... Iba a decir poco expresivo, pero bueno, eso es en plan de ¡Uh! ¡Ah! Va a morir, ¿verdad? O van a pasar por encima ¡Lol! Es fuerte Buen montaje, muy buen montaje Lo he dicho, tendréis su canal abajo en la descripción JagerHinshell2 La verdad es que hace unas recopilaciones muy, muy buenas Insane, 7 de vida Bueno, a 7 de vida y 1 para 5 Creo que se me ha hecho leer así rápido 1 o 7, no recuerdo 1 para 7 1 para 7 Vale, sí, a 7 de vida, 1 versus 5 Vale, no sé si era Sofía Va a tomar por saco ¡Uy! ¡Qué fresco! Ese, ¿no? Vale, azul limpio Vaya Toño le ha pegado al de azules, ¿no? Así de gratis Bueno, al de azules y a todos, realmente Estoy todo tranquilo En plan máxima tranquilidad ¡Guau! ¡No puede! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Joco! Buen clutch, compañero 1 versus 5 1 versus 5 Y 1 para... O sea, 7 de vida ¡Lol! ¡Ay, qué pena! ¡Gran Cironic! ¡Grande, Cironic! ¡Grande! ¡Lol! ¡Qué pena, tío! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡What the fuck! ¡Mira, Kickstar! ¡Grande, Kickstar! Creo que no he visto Persona más elegante en la vida Eso me ha pasado hace poco Y eso lo vais a ver dentro de un poquito en un vídeo Además en un vídeo llamado Ganamos gracias al oso O algo así será Sí, lo peor que no se ha escuchado ni se ha visto ni nada ¡Madre mía! ¡Ay, Panari! Con Panari jugué yo una vez en el equipo Las llamas Sí, estaba quemándose por las llamas Las llamas están fuera ¡Hostias, tú! ¡Vaya esquive! De hecho, con Panari jugamos una vez Y me dijo que si era hacker Por el tema de... Tenía una cuenta de Smurf, ¿vale? Estábamos en rango de patria ¡Ay! Claro Tiene una cuerda de los chinos De esas malas, pues ¡Lol! ¡Que no puedo, no puedo! ¡No me pongas nerviosa! ¡Qué feo! O sea, en verdad te pasa eso Y en plan, tío Eh, es Bikini Body ¡Qué dolor, tío! ¡Eh, Bikini Body! A Bikini Body lo he visto yo bastantes veces en persona Pasa que como no sé inglés Y... Y el poco que sé Es de puto inútil Pues tampoco es para hablar con él, la verdad Lo he visto bastantes veces en persona No sé por qué Pero siempre coincidimos en plan Y... Y... Mi juego se rompió ¡Ay! ¡Sólico yo! ¡Qué feo, tío! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Ay! Otra vez, Hoco ¡Hoco! Pero no siguen a este, en verdad ¡El Hoco! ¡El Hoco! ¡El Hoco! Evidentemente Play que es Psycho Pero no sé cómo es Psycho físicamente, la verdad No tengo ni... Ni zorra idea No, vea No sería este Clutchman, ¿no? El tío ahí Menotras de expresividad Bueno, bro Venga Perdón, si ya te he dicho que... Que Messi es cero expresividad Es cuando juega, ¿vale? Porque está jugando y no se mueve O sea, lo solo se mueve cuando... Le pegan un susto o algo así de ese estilo, ¿sabes? Sí, sí Eres una bestia, bro La historia de mi vida ¡Ay! Y las pone la misma cara cuando veo yo en plan así A gente me ha dicho What the fuck Espera, que los mata todo al final, tú Es la cara que tiene La cara de decepción en plan de Tío, cómo me toco con esta gente en mi equipo Literal, o sea... Vale, os resumo lo que ha dicho Dice... Y además, es exactamente lo que digo yo Digo, no entiendo cómo yo cogiendo un pequeño pixel Me matan de un guanta ¿Vale? Sin embargo, luego está mi equipo Que literalmente empiezan todos a dispararse Entre sí y no se mata nadie O sea, es literalmente lo que digo yo O sea, literal O sea, estás tú contra alguien Te ve una mejina Te pega un tiro Puma, un tiro Un solo tiro Cabeza muerto Ahora, al de tu equipo Le pegan entre cuatro Le tiran granada Le tiran de todo Y al final coge y se salva No llega a entender lo del final No sé qué es Blended Con el contexto lo podría entender ¿Qué? En este momento Esta temporada está pasando muchísimo esto El tema de fallos de... De DeSync Toma Esto va a cagar a tú Vale, creo que el de antes Que tenía una cuenta de Juku O algo así Es Psycho Pero de hecho No tengo ni idea de... De cómo es físicamente La verdad O sea Lo siento mucho ¿Qué dice? Vaya fail Pero lo ha dado, eh Satisfactorio Eh, mira El canto tú El canto Raquete El canto Raquete Sí que me suena en persona Vaya O sea, sí que sé quién es en persona Si lo veo ¡Oh! Satisfactorio El Doki ¿Veis? Se llamaba ¡Ay, Dios mío! A ver el ángulo que le pega ¡Ay, Dios! Desde... Míralo Desde Villar tú ¡Puf! A ver, en caso de... Ah, vale Sí, en caso de tú Querer saberlo Vale A desearlo, Miju A desear En caso de tú Querer saberlo, ¿vale? En plan Para que tú sepas hacerlo Tío, ese cerdo De que te cagas, eh ¡Uf! Es que ver Tú no ves un carajo Porque tú nunca piqueas Tan, tan, tan Mirando a lo lejos En plan Que tú piques ahí No miras tan a lo lejos Por así decirlo El King George, tú ¿Dónde va? ¿Por qué ha hecho eso? O sea, ha salido tardísimo, tío Vamos, a ver, a confundir Por el tema de sonido ¡Hostias! Pobrecito, están cerrando túnel Sí que es cierto que hay una pequeña oportunidad ¿Vale? Un segundito Hay una pequeña oportunidad De que tú te salves Cuando vas corriendo Por el Por la Por la Claymore ¿Vale? En plan de que tarden Un pelín más tarde O sea, que tarden Un pelín más En detonar Y te pillen por el medio Y no te haga tanto daño Pero suele ser en plan Por otra No hay alguna Una ciencia cierta sobre eso Dice ¿Cómo usar a Amaru? Este creo que lo vi de Panari Grande Panari Grande Mira, mira No, habla No, habla El tío Objecado Bien concentrado Grande Panari Ese mocifuera You have been spotted Planting the diffuser El Goga El grande El Goga Tú El Goga El español Toma 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 Tigo Sí, sí I diffuse Grande el Goga El Ferral ¿No está Ferral? Ah, hostia Tú que se ha tirado la ventana Ha buscado No lo veía tú Uh Se ha quedado parado Como Yo creo que le ha dicho Algo por el chat Os voy a decirle Algo por el chat No sé si En esta cámara Se puede ver Bueno, creo que sí Sí, ves Ah, había tabulado Ah, había tabulado Se le había tabulado El juego fuera En plan Cuando te sales Sin querer fuera del juego Qué pena, tío Y en fin, chavales Con ese Bueno, con esa gran jugada Y con ese gran Tabuleo Que a más de uno Nos ha pasado De estar jugando Al menos en PC Y que le demos sin querer Al botón de Windows Y que se vaya fuera del juego En plan de ¿Qué cojones se ha pasado? Os dejo por aquí El canal de JagerHinsult2 La verdad Yo digo tal cual lo leo Sinceramente Es un canal bastante bueno Siempre tiene Muy buen contenido Sinceramente Y nada, lo he dicho Suscribiros aquí A JagerHinsult2 Y también a mi canal secundario Que me he dicho al principio Que subo muy buen contenido Y a diario De hecho Un placer Un molestes Vamos al siguiente vídeo Y un fin de semana A todos, chavales Adiós A ti Un placer A Un placer ¡Gracias!